La actualidad al instante en la calle. Corazones y las estrellas. Son las 7.57 minutos y tenemos a esta hora avances de lo que está sucediendo con el paro nacional. Eduardo, ¿qué ha pasado? Bueno Camila, rápidamente reporte de lo que está ocurriendo a esta hora en Bogotá. Todavía muchas dificultades en la localidad de Suba, especialmente en Transmilenio. Empezó la gente a sacar los contenedores de las basuras, esos contenedores grandes negros, y a atravesarlos en las vías. Ya se presentaron los primeros choques allí con la Policía Nacional, que está haciendo un intento para evitar que esa movilización siga avanzando y que se siga afectando el sistema Transmilenio. También está un poco más compleja la situación a esta hora en la calle 13. El representante de la Cámara, César Pachón, acaba de publicar un video en sus redes sociales, también evidenciando unos primeros choques entre la policía y los manifestantes en ese punto de la ciudad. Intentan bloquear la salida de Bogotá hacia el occidente. Otros puntos, la calle 170 con carrera séptima. Allí aproximadamente 30 jóvenes están bloqueando de manera intermitente dos de los tres carriles que tienen en ese punto la carrera séptima, también afectando la salida de la ciudad hacia el norte. La calle 80 con 30 tiene afectación parcial. Allí también están ocupando algunas de las calzadas, algunos de los carriles, pero hay paso restringido en ese punto de los vehículos. Otro punto, el sector de Ayuelos en la avenida Ciudad de Cali con calle 20. En la autopista Sur también se evidencian ya los primeros bloqueos y las primeras dificultades en la movilidad como consecuencia de lo que está ocurriendo en las calles de la ciudad. Acaba de aparecer un reporte de Transmilenio sobre la situación en este momento en el sistema. Se restablece la movilidad en las estaciones Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles y en el portal de Suba. A pesar de que todavía persisten allí, las manifestaciones y demás han logrado normalizar en ese punto el sistema. También por manifestaciones, en este momento no está operando el portal de Usme ni las estaciones de Molino, Socorro y Consuelo. Y además, por manifestaciones también en la avenida Boyacá con calle 62 Sur. Algunas rutas zonales y de alimentación están también teniendo algunas dificultades en esa zona de la ciudad. Y además hay bloqueos intermitentes en la escuela militar, que es esta movilización que le estoy mencionando, de la autopista Sur y también en el portal de la 80. Así que, como se veía venir mi querida Camila, un día con dificultades en la movilidad. La verdad es que estas movilizaciones están siendo protagonizadas por grupos pequeños de jóvenes, por grupos que no son muy grandes, pero que sí generan una enorme afectación en la movilidad en la ciudad, tal y como se veía venir en esta jornada de movilizaciones sociales. Muy bien. Para toda la información, Eduardo, no solamente de Bogotá, sino a toda la gente que nos está viendo a través de TDT en el país, pues a través de la cuenta de Twitter, de Blue, está como el minuto a minuto, ¿correcto? Minuto a minuto de lo que va pasando poco a poco y cuáles son las vías que tienen mayor afectación. Obviamente hay que entender, nosotros intentamos dar un reporte actualizado, pero como le contaba, hay algunos puntos donde esos bloqueos son intermitentes. Entonces, están los jóvenes en la vía, no sé qué, los retiran y algunos minutos después vuelven. Entonces, así se ha mantenido, así ha sido como la característica en muchos de esos puntos. Así que, informar sobre cierres y demás no está tan fácil, pero hemos intentado hacer un cubrimiento y una actualización lo más ceñida posible a lo que está pasando en este momento en la ciudad. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la información y estaremos muy pendientes minuto a minuto de lo que esté pasando, no solamente en Bogotá, sino también en Colombia. Mientras tanto, Alan...